Con Mercedes Sánchez, experta en belleza de Revlon de peatonal Julín, presentamos los últimos lanzamientos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, en esta semana tenemos un lanzamiento en Revlon para renovarnos. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar sobre los ojos para tener una mirada impactante, una mirada que enamora realmente, con unas nuevas sombras, son de larga duración y vienen en seis tonos para cada tipo de mujer. Vemos que son tonos que se adaptan bien a esta temporada otoño-invierno. Sí, por supuesto, son colores clásicos y también hay algunos colores un poco más jugados para una mujer más audaz. Además de las sombras, ¿con qué vamos a resaltar los ojos? También lanzan una nueva máscara de pestañas, volumen 3D, que realmente define muy bien las pestañas y dan volumen. ¿Y en qué colores vienen, Mercedes? Las máscaras de pestañas vienen en marrón y negro. Como siempre, estás vos para asesorar con todo lo que tiene que ver con tu marca. Sí, por supuesto, vamos a brindarle el mejor asesoramiento y la mejor atención. Y recuerden que también en este mes de la belleza participo por un sorteo, de un mes de gimnasio gratis, un kit de belleza, un tratamiento de belleza, bueno, y más premios que ahora no lo recuerdo. Y no hay que perderse entonces este mes de mayo en peatonal. Por supuesto, no tienen que dejar de venir, tienen que participar por el sorteo, tienen que venir y consultar solamente, ya les vamos a asesorar.